En los últimos tres años de gobierno, hemos garantizado el acceso a servicios gratuitos de salud por medio de la tarjeta Salud Contigo, que te da acceso a más de 25 servicios médicos en los hospitales y centros de salud del Estado. Además, logramos un abastecimiento del 95% de medicamentos en tus recetas mediante el Centro Estatal de Distribución de Medicamentos e Insumos Médicos. Así, hemos logrado fortalecer 198 centros de salud, 5 hospitales y 67 unidades en el Estado. Contigo, seguimos llevando seguridad social a quienes más lo necesitan.